Muy buenos días, vamos a comenzar con nuestro tema número 5 del curso de ortografía, ¿ya? Hoy nos toca el tema de morfosintaxis y vamos a aprender también los tipos de sintagomas que insisten en los diferentes tipos de textos. La morfosintaxis parte de la gramática que se encarga del estudio de las reglas que permiten a un hablante de una lengua ordenar las palabras en otras cadenas sonoras. Estas cadenas sonoras en las cuales ordenamos a las palabras se llaman sintagmas, ¿ya? Y dentro de un sintagma hay categorías gramaticales como los sustentivos o nombres, los verbos, adjetivos, pronombres, adverbios. La sintaxis, la unión de estas categorías gramaticales unidas en un sistema llamado sintagma, pero eso tienen algunas reglas. Los hablantes de la lengua española ordenan preferentemente las palabras de la lengua con la siguiente estructura, la sintaxis, el sujeto va primero, generalmente así lo ordenan por costumbre, por cuestión cultural, luego colocan el verbo y al final el objeto. Cuando hablamos de objeto se refiere al objeto directo, al indirecto, quizá los complementos circunstanciales, ¿no? Que pueden ser, ya ustedes saben, de diferentes tipos. Por ejemplo, nosotros queremos la paz. Nosotros sujetos queremos verbo y la paz es el objeto directo. Al igual que podemos decir, nosotros no queremos la guerra, ¿no? No queremos también el verbo y el objeto, como ven, va al final. Normalmente no solemos comenzar con el objeto. No decimos, la guerra es querida por nosotros, la paz es querida por nosotros, no. Siempre comenzamos con el sujeto, el verbo y al final el complemento. En cambio, los hablancias de la lengua quechua, por ejemplo, en caso de las que se ordenan de esta manera, el sujeto, luego en el centro va luego el objeto y al final va el verbo. Por ejemplo, ñuga, yakuta, nunani. Esto está obviamente en Aymara, ¿no? Yo agua quiero. En lugar de decir yo quiero agua, yo agua quiero, ¿no? Entonces, suelen hablar porque es también la cultura que ellos tienen, por obviamente herencia, suelen ordenar sus sintagmas, primero el sujeto, luego el objeto, y al final mencionan el verbo, ¿ya? Dice ordenar similar a lo que decía César cuando habla en latín, ¿no? Orden similar a lo que hacía el César cuando hablaba en latín, por ejemplo, allá en Roma, ¿no? Quintus amicus rogat, quinto amigo pregunta, ¿no? Quinto amigo pregunta. En este caso, al revés, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el sujeto y luego igualmente el verbo, ¿no? Sujeto, verbo, incluso en diferentes culturas también se ve este tipo de cambio en el orden sintáctico. Son los sintagmas construcciones mínimas que involucran orden de palabras. Dentro de eso está el componente sintáctico en la lengua. Tenemos, por ejemplo, un excelente colegio, tenemos un sintagma nominal, cuyo núcleo es el colegio y sus modificadores directos serían u y excelente, ya que son adjetivos que se relacionan directamente con mi núcleo. Entonces, aquí vemos que estamos frente a un sintagma nominal. Un colegio excelente, pero puede ser al revés. Sí, también, si tú quieres, dices un excelente colegio o un colegio excelente. No cambia el sentido. Solo está cambiando el orden. Al final posee los mismos modificadores, como te das cuenta, solo que el núcleo está en el centro y los modificadores antes y después. Son modificadores directos del mismo núcleo. Es decir, las funciones no van a variar en este caso. Si tú quieres cuenta, ambos son sintagmas nominales que podrían mencionarse en ambos órdenes. Vamos a ver las clases de sintagmas más conocidos y más usados en la sintaxis. Tenemos al sintagma nominal que se llama así porque su núcleo va a ser siempre un pronombre o un sustantivo. Por ejemplo, un excelente colegio, el núcleo es colegio, es un sustantivo. Eso le llamamos sintagma nominal porque el núcleo alrededor del cual giran las demás palabras va a ser un sustantivo. Luego tenemos también un sintagma, en este caso verbal, que es un sintagma verbal. Un sintagma verbal es cuando tiene como núcleo a un ver, a un ver. Por ejemplo, tiene buen maestro, en este caso el núcleo es el ver. Este sería un sintagma nominal, es una frase nominal, cumple función de objeto directo, tiene buen maestro. Buen maestro que tiene, buen maestro, objeto directo. A la vez lo podemos estructurar, está formado a la vez por un sintagma nominal, donde el maestro es el núcleo y bueno es su modificador. Y tienes el núcleo de este sintagma, por eso le llamamos sintagma verbal. Puede ser formado por un verbo simple o por un verbo compuesto, es decir, por más de dos palabras. Tenemos también al sintagma adjetival. El sintagma adjetival tiene como núcleo a un adjetivo, por eso se llama adjetival. Muy buen maestro, por ejemplo, y no vemos ningún verbo. Vemos sí, en este caso, a un sustantivo y vemos adjetivo. Vemos que predomina la palabra bueno, muy buenos maestros, o muy buen maestro. Tiene como núcleo este adjetivo bueno, por eso le llamamos sintagma adjetival, donde muy es su intensificador del adjetivo y el adjetivo o el núcleo es bueno. Maestro es el sustantivo. Sintagma adverbial tiene como núcleo un adverbio. Saben que los adverbios chicos son aquellas palabras que expresan las circunstancias en las cuales se puede desarrollar la acción verbal. Tenemos el adverbio de tiempo, de lugar, de modo, actividad, afirmación, negación, etc. Impresionan muy pronto, dice, ¿no? Impresionan muy pronto. Tenemos entonces el verbo muy, tenemos aquí al intensificador. Tenemos aquí como núcleo entonces el adverbio de tiempo pronto. Y es un intensificador que también es un adverbio de cantidad. Entonces tenemos acá a un sintagma adverbial. Aquí está el sintagma adverbial formado por dos adverbios. Aquí teníamos, recuerden, el sintagma adjetival formado por dos. En este caso por un adjetivo y su adverbio de cantidad. El sintagma preposicional es el único sintagma que no tiene núcleo, dice. Pero se puede reconocer por la presencia de la preposición que antecede siempre o acompaña a otro sintagma. Por ejemplo, aquí hay un sintagma nominal, una buena clase. No es un sintagma nominal. Pero quien lo va a encabezar o quien lo va a anteceder es una preposición. En este caso la preposición con. Se caracteriza por no tener núcleo, pero está acompañando o está precediendo o antecediendo a un sintagma nominal. En este caso formado por un artículo, un adjetivo y un sustantivo. Aquí en lo que es el sustantivo. Entonces a esta frase se le va a llamar preposicional. Porque está encabezado por una preposición. Uno puede decir de una buena clase, desde una buena clase, hasta una buena clase, con una buena clase. Cualquier preposición que pueda encabezar a la frase nominal. También se le llama a este sintagma preposicional, se le conoce también con el nombre de sintagma exocéntrico. Porque carece de núcleo, ¿no? Mientras que a los demás sintagmas se le llama endocéntrico porque poseen como núcleo el sintagma nominal un nombre, el sintagma verbal un verbo, el sintagma adjetivo un adjetivo y el sintagma adverbial un adverbio. Según los modificadores que tenga el núcleo del sintagma, podemos hablar de un sintagma simple. ¿Ya? También podemos hablar de sintagmas complejos. Formado por núcleo, por lo menos un modificador. Por ejemplo, acá dice Alberto, escucha buena música. Aquí dice el sintagma nominal, que es buena música. Está conformado, solo buena música. Está conformado por el núcleo música y el adjetivo buena. En cambio, solamente tenemos que hablar de música. Aquí no hay modificadores. El núcleo está solo, el núcleo está solo, el núcleo está solo. Ya por eso le llamamos, en este caso, sintoma simple y complejo cuando tenga por lo menos un modificador. Vamos a responder las preguntas, chicos. Vamos a colocar verdadero o falso. ¿La sintaxis incluye la lingüística? No, chicos, falso. Es al revés. La lingüística tiene varios objetos de estudio. La lingüística en sí es el macro, el estudio en macro. Dentro de la lingüística hablamos de un estudio morfológico cuando hablamos de las estructuras de las palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra niñito, decimos tiene morfema lexical, que es nin. Tiene un morfema derivativo diminutivo, que es it. Tiene un morfema flexivo de género masculino, que es o. Cuando hablamos de la estructura de las palabras o cómo están formadas las palabras. Por ejemplo, si digo la palabra para choque está formada por dos palabras. Hablamos de una juxtaposición para más choque. Entonces, eso es la morfología. Cuando hablamos de la sintaxis, estudiamos la función que cumplen las palabras en la oración o los diferentes sintomas que estamos viendo hoy día. Entonces, la sintaxis no incluye la lingüística. La lingüística incluye la sintaxis, la semántica, la morfología, la lexicología, la etimología. Entre otros estudios lingüísticos, ¿ya? Es como si la lingüística fuera el conjunto y los elementos fueran los niveles de estudio, ¿no? Uno de ellos es la sintaxis. Muy bien. Dos, la sintaxis estudia los significados de las palabras falsas, chicos. ¿Quién estudia los significados de las palabras? La semántica. La semántica estudia los temas universales, los temas diferenciadores de una palabra. Por ejemplo, si yo digo objeto escolar, en mis hay muchos objetos escolar, ya objeto escolar que sirve para escribir. Ah, ya. Puede ser mis lápiz, lapicero, plumón, ya. Vamos a poner un sema diferenciador, ya. Objeto escolar que sirve para escribir y que usa atajador. Ah, ya me dice lápiz. Y entonces, ese es un sema diferenciador, ya que usa atajador. Entonces, la semántica estudia el significado de las palabras, no las sintaxis, por eso falso. La sintaxis estudia las reglas de la lengua para combinar las palabras, ya. Ahora sí, sí estudia las reglas para combinar las palabras, para el orden de las palabras en la oración. Ahora sí, sí estudia cómo colocar el orden en las palabras para que tenga coherencia. Los sintomas son combinaciones aleatorias de palabras. Sí son combinaciones de palabras, pero no son aleatorias. Por eso es que hay reglas, deben tener un orden. No son aleatorias, no son al azar, sino deben tener un orden. Uno podría decir que una oración es lapicero, jugo, trajo, lapicero, jugo, trajo, caminando. No tiene sentido, ¿no? Entonces tengo que ordenar las palabras que tengan un sentido completo. Y acá en el idioma español, pues el sujeto, verbo y complemento. ¿Podría haber un cambio? Sí, pero tiene que tener un sentido completo. ¿Un sintagma es una cadena de palabras? Sí, esto sí, una cadena de palabras o de categorías gramaticales. ¿La sintaxis es igual en todas las lenguas? Falso. Vimos que en el quechua el orden es diferente, incluso en la misma roma es diferente, ¿no? El sintagma es una construcción mínima de palabras ordenadas. Sí, es una construcción mínima de palabras ordenadas con coherencia y sentido completo. O sea, el sintagma es la oración, chicos. Y la oración siempre la definimos como un conjunto de palabras con sentido completo e independencia sintáctica a través del punto, sea seguido, final. Los elementos no pueden ocupar cualquier sitio en el sintagma verdadero. Tienen un orden específico. Yo no podría decir en el sintagma nominal los alegres, podría decir los alegres, no podía decir para los alegres los, eso ya no tendría sentido. Tienen que tener un orden específico. El sintagma nominal carece de núcleo, falso. El sintagma nominal tiene como núcleo el nombre o sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, los gallenazos sin plumas, su sintagma nominal, ¿cuál es el núcleo, gallenazos? Casa verde, obra de Vargas Llosa, ¿cuál es el núcleo? Casa. Muy bien. El sustantivo es el núcleo del sintagma nominal verdadero, el sustantivo o el nombre verdadero, el sustantivo o el nombre. El sustantivo, dice la número 11, puede ser núcleo del sintagma verbal falso. ¿Quién es el núcleo del sintagma verbal, chicos? El ver, el verbo, ya sea simple, ya sea compuesto, ya sea una perífrasis verbal. El sintagma verbal tiene por núcleo el verbo, claro, ahora sí, verdadero. El adjetivo, ¿será el núcleo del sintagma adverbial? No, si es un sintagma adverbial, si es un núcleo, va a ser un adverbio, no un adjetivo falso. El adverbio funciona como núcleo del sintagma adverbial verdadero. El adverbio es el núcleo del sintagma adverbial. Por ejemplo, muy, muy apasionadamente, y el núcleo es apasionadamente, es el adverbio de moda. ¿La preposición es el núcleo del sintagma preposicional? No, no es tanto que sea el núcleo. Si ellos no tienen núcleo, por eso se llama construcción, en este caso, exocéntrica. ¿Ya? Sino que es parte, pero no es el núcleo. ¿El sintagma preposicional no tiene núcleo verdadero? No tiene núcleo. ¿El sintagma preposicional es un sintagma exocéntrico verdadero? Es el nombre que se le da al sintagma exocéntrico. ¿El sintagma simple carece de núcleo, pero tiene modificador falso? Dijimos que los sintagmas simples solo tienen núcleo y no tienen modificadores, por eso se llaman simples. ¿El sintagma complejo presenta núcleo y al menos un modificador verdadero, al menos un modificador es un artículo, un adjetivo, etcétera? Los sintagmas simples presentan solamente elemento nuclear verdadero, no tienen modificadores, por eso se llaman simples. ¿Ya? Muy bien, se reconoce el elemento fundamental de cada expresión. Tenemos varios sintagmas. Vamos a reconocer, dice que solo el núcleo, vamos a comenzar por identificar el núcleo. Si yo tengo la frase, una noche fría, ¿cuál será el núcleo? Obviamente que noche, los demás son sus modificadores. ¿Cuál será el elemento fundamental de los próximos días? Muy bien, días, ¿verdad? Los demás son sus adjetivos, su artículo que lo acompaña sus modificadores. Bailemos un tango a una sola, o una salsa. Bailemos un tango o una salsa. Obviamente, el verbo es un sintoma verbal, cuyo núcleo es el verbo. Demasiado gastado. En este caso, es un sintoma adjetival, cuyo núcleo es el adjetivo gastado, que en sí es un verbo de principio que termina en ad oído. Demasiado sería el adverbio que lo está intensificando, que está calificando ese adjetivo. Jóvenes muy hábiles. En este caso, el núcleo será jóvenes, ¿no? Aquí, obviamente, lejos, el adverbio. Aquí lejos, muy es un intensificador. Aquí ganador, sintoma nominal. Modificador directo, indirecto. Aquí el verbo también es sintoma verbal. Poco desarrollado, sintoma adjetival. Desarrollado es un verbo de principio, termina en ad oído, recuerda. Y tiene poco su intensificador, que es el adverbio de principio. Hemos identificado los núcleos de estos sintomas que nos han presentado. Tres. Reconoce el tipo de sintagma, dice acá, si es nominal, verbal, adjetival, adverbial o preposicional. Reconoce el tipo de sintagma y relaciona con la frase que está a la derecha. El regimiento. Vemos que tiene un núcleo. Regimiento, es un sustantivo. Por lo tanto, vamos a unirlo y vamos a poner que es un sintagma nominal. Entonces, ¿qué es aquí? Sintagma nominal. Lo unes con una flecha, ¿ya? A mí se me va a mover todo. Lo unes con una flecha. Regimiento, sintagma nominal. Demasiado lejos. Vemos aquí que el núcleo es lejos. Es un adverbio. Tiene otro adverbio que lo está modificando. Otro adverbio, adverbio de cantidad. Decimos que es un sintagma adverbial. Aquí tenemos en la mesa, mira, mi frase comienza con una preposición. Estamos frente a un sintagma exocéntrico que es en sí un sintagma preposicional. Está encabezado por una preposición. Prepararon la cena. El núcleo aquí es el verbo. La cena sería sujeto. Prepararon la cena. Entonces, tenemos un sintoma verbal. Cuyo núcleo es el verbo prepararo. Más humano. Tenemos como núcleo el sustantivo humano. Humano. Humano, entonces, aquí lo vamos a poner como adjetivo, mejor dicho, ¿no? Humano. Digamos, humano, solidario, ¿no? Y está modificado por un adverbio de cantidad. Esto es un sintagma adjetival. Por las dudas. Está comenzando con una preposición. Sintagma preposicional o sintagma exocéntrico. Los grandes héroes. Núcleo. Héroe. Está modificado por un adjetivo y un artículo. Sintagma nominal. Crearon un monstruo. Núcleo. El verbo crearon. Sintagma verbal. Hasta las estrellas. Comienza mi frase por una preposición. Sintagma preposicional. Dos vasos. Mi núcleo es el sustantivo vasos. Tiene un modificador que es un determinante numeral. Sintagma nominal. Tiene como núcleo un sustantivo. Muy bien. Número cuatro. Reconoce el núcleo de cada uno de los siguientes sintagmas. A ver, chicos, ayúdenme. Núcleo de cada uno de los siguientes sintagmas. Tenemos mensaje como núcleo. Es un sintagma nominal. En la dos. Consígueme el verbo. Un par de botellas será su objeto directo. Núcleo de la oración. La prueba de la frase. El sintagma tres. El comerciante escondido. Comerciante. Sintagma nominal. Núcleo del sintagma número cuatro. Salió sintagma verbal. Núcleo del sintagma número cinco. Núcleo del sintagma número cinco. ¿Cuál será? El reconocido cantautor. Obviamente, cantautor. Sintagma nominal. Núcleo lo acompaña el adjetivo reconocido y el determinante demostrativo. La pateó con una fuerza tremenda. La pateó con una fuerza tremenda. Aquí tenemos sintagma verbal, cuyo núcleo es el verbo. En la siete tenemos nuestras mejores canciones. El núcleo canciones. Apagaron el incendio con eficacia. Aquí tenemos como núcleo. Apagaron el verbo, ¿no? Sintoma verbal. Cuatro hermosos corceles. Corceles. Sintoma nominal. Contestarás el teléfono. Sintoma verbal, cuyo núcleo es un verbo. Entonces, chicos, hemos encerrado todos los núcleos de los diferentes sintagmas. La número cinco dice diferencia a los sintagmas, clasificándolos, ya sean nominales o sean verbales. Es decir, o son nominales o son verbales. Van a unir como una flecha, ¿ya? El mensaje de los parientes. Núcleo. Mensaje. Entonces, tenemos un sintagma nominal porque el mensaje es un sustantivo. Consigue, había un par de botas. El núcleo es el verbo. Entonces, decimos que es un sintagma verbal. El comerciante escondido. El núcleo es el sustantivo comerciante. Tiene sus modificadores que son el escondido. Círculo y adjetivo. Sintagma nominal. Salió disparado de aquí. Verbo. El núcleo es un verbo. Entonces, salió sintagma verbal. Acá el reconocido cantautor. El núcleo es un sustantivo. Entonces, decimos que es un sintagma nominal. La pateó con mucha fuerza. Pateó verbo. Sintagma verbal. Nuestras mejores canciones. Núcleo, canciones. Sintagma nominal. Apagaron el incendio. Apagaron verbo. Sintagma verbal. El núcleo es el verbo. Por eso decimos sintagma verbal. Cuatro hermosos corceles. El núcleo son los corceles. Sustantivo. Entonces, decimos que es sintagma nominal. Contestarás el teléfono. El núcleo es el verbo. Contestarás. Entonces, decimos que es un sintagma verbal. Entonces, chicos, primera sintagma nominal. Porque el núcleo es un sustantivo. Segundo sintagma verbal. Porque el núcleo es un verbo. Tercer sintagma nominal. Porque el núcleo es un sustantivo. Cuarto sintagma verbal. Porque el núcleo es el verbo. Quinto sintagma nominal. Porque el núcleo es el sustantivo. Canta autor. Sexto sintagma verbal. Porque el núcleo es un verbo. Séptimo sintagma nominal. Porque el núcleo es un sustantivo. Octavo sintagma verbal. Porque el núcleo es un verbo. Noveno sintagma nominal. Porque el núcleo es un sustantivo. Corceles. Y el décimo sintagma sería verbal. Porque el núcleo es el verbo. Contestarás. Ya, muy bien. Es fácil de darse cuenta. Lo van a unir ustedes con sus flechitas. El número seis dice. Reconoce el objeto directo de cada oración. Es decir, nos están pidiendo que ubiquemos a ese sintagma verbal. ¿No? ¿Por qué? Porque recuerda que el objeto directo aparece siempre como respuesta al verbo. ¿Qué más verbo? ¿Qué más verbo? Pero el objeto directo es el elemento en el cual la acción del verbo recae de forma directa. Si vamos a ubicar un objeto directo, tenemos que ubicar el sintagma verbal. ¿Ya? La mano de Lucía separó las cortinas. ¿Qué separó las cortinas? La mano de Lucía. Tenemos el verbo. Acabo de subrayar todo el sintagma verbal. Pero puede ser el objeto directo. Porque solamente me piden el objeto directo. ¿Qué separó las cortinas? Estoy entonces sombreando sobre el objeto directo. Pero estoy encerrando todo el sintagma verbal a la vez. ¿A qué mal sueño había aterrorizado al coronel? ¿Qué cosa había aterrorizado al coronel? El mal sueño. Ese es el sujeto. Y mi sintagma verbal es todo esto. Mi sintagma verbal es había aterrorizado. Habla aterrorizado al coronel. Acá debe ser había, ¿no? Había aterrorizado al coronel. Había aterrorizado al coronel. Un favor, llegó la misión. Un favor, llegó la misión. Ya había aterrorizado al coronel. Entonces, ¿cuál es el objeto directo, chicos? ¿Qué había aterrorizado? Dice acá. Aquel mal sueño. ¿A quién había aterrorizado? ¿A quién? Al coronel. Entonces, el coronel será mi objeto directo. ¿Ya? Lo estoy sombreando solo al objeto directo. Esto de aquí es mi núcleo o mi verbo. O ya lo que estoy subrayando aquí había aterrorizado. Un hecho imprevisto demostró la seguridad de su determinación. Demostró. ¿Qué demostró un hecho imprevisto? La seguridad de su determinación. Este es mi objeto directo. Entonces, responde a la pregunta que demostró. Todo esto que vemos acá es el sintagma verbal o que está subrayado. Pero lo que está sombreado nada más sería mi objeto directo. En la número cinco, don Aurelio improvisó. ¿Qué improvisó, don Aurelio? Un discurso sobre los males de la sociedad. Solamente esto responde al objeto directo. Pero en sí todo esto es el sintagma verbal. Es de improviso. Mi objeto directo solo es lo que está sombreado. ¿Ya? Don Aurelio sujeto improvisó. ¿Qué improvisó? Un discurso sobre los males de la sociedad. No atendieron nuestros justos reclamos. Aquí el sujeto está. Si tú el sujeto sería ellos o ellas. Ellos o ellas. ¿Qué cosa no atendieron? No atendieron nuestros justos reclamos. Todo esto es el sintagma verbal. Pero solamente el objeto directo. No es qué cosa atendieron, ¿no? ¿Qué cosa no atendieron? ¿Qué cosa fue lo que no atendieron nuestros justos reclamos? Esto es el objeto directo. Solamente lo sombreado. Los soldados capitaneados por Esteban celebraron el aniversario de la batalla de Cartengo. ¿Qué celebraron los soldados capitaneados por Esteban? Esto. El aniversario de la batalla de Cúmpo. Este es mi objeto directo. Solamente me piden el objeto directo. Ya saben que desde aquí comienza el predicado. Cubría los senderos una arena negra. ¿Qué cosa cubría los senderos? Una arena negra. Este es mi objeto directo. Recuerden que solamente me piden el objeto directo. ¿Cuál es el predicado, mis? Es esto más el verbo cubrir. Y el sujeto está en el centro. Los últimos en llegar contemplan. ¿Qué contemplan los últimos en llegar? Las mesas repletas. Las mesas todavía repletas. ¿Esto será mi objeto directo? Lo estoy subrayando, ¿ya? Este es mi objeto directo. Siguiente oración. El consejo consiguió. ¿Qué consiguió el consejo? Aquí está mi objeto directo. Recuerda que el objeto directo responde a la pregunta con más verbo. Consiguió préstamos, aplausos y problemas. El jadeo indicaba. ¿Qué indicaba el jadeo? Es que el ataque de asma había empezado. Miren, aquí estamos a la vez frente a una proposición subordinada sustantiva y cumple función de objeto directo. La novedad de los manjares excitaba. ¿Qué excitaba la novedad de los manjares? La avidez de los estómagos. Este es mi objeto directo. Los ingleses atravesaron. ¿Qué atravesaron? Un campo descuidado. Este es mi objeto directo. Los franceses animaron. ¿Qué animaron los franceses? La marcha. Este es mi objeto directo. Los invasores ganaron. ¿Qué ganaron los invasores? La batalla de Asincor. Este es mi objeto directo. Sus heraldos agradecen. ¿A quién agradecen? Al Dios y al rey. Recuerden que el objeto indirecto se halla con la pregunta ¿a qué más verbo o a qué más verbo? Entonces aquí la pregunta es ¿a quién agradecen sus heraldos? A Dios y al rey. Los aceptaron a latigazos las órdenes del Capaz. Los aceptaron a latigazos las órdenes del Capaz. Entonces aquí decimos las órdenes del Capaz. Aceptaron, dice, latigazos. ¿A quiénes? A ellos. Los sería mi objeto directo. Está reemplazado por el pronombre los. Recuerda que los pronombres lo, los y la las pueden cumplir función de objeto directo. Sus ojos asustados contemplaban, contemplaban la multitud reunida. Objeto directo. Los mercenarios cogieron, cogieron valiosos objetos de plata. Tanta injusticia nos exasperó. ¿Qué nos exasperó? Tanta injusticia, ¿no? ¿A quién exasperó? A nosotros. No sería el objeto directo. Tanta injusticia es el sujeto. Laura, ¿lo amas? Aquí está el pronombre lo. Laura, ¿amas a él? En lugar de decir amas a él, aquí amas, lo amas. Lo es el objeto directo. Mira, chicos, entonces aquí nos ha pedido ubicar al objeto directo de las oraciones. Ahora nos piden el objeto indirecto. Recuerden, chicos, que el objeto indirecto es siempre quien recibe algo en beneficio de la juicio. Entonces, generalmente siempre es una persona que recibe algo, recibe específicamente el objeto directo. Es decir, una oración con un objeto indirecto generalmente es porque hay un objeto directo ya expreso. Y es lo que va a recibir el objeto indirecto. Le garantizamos su seguridad. Nosotros, sujeto taxi. ¿Qué garantizamos? Su seguridad. Seguridad objeto directo. Acá no nos piden el objeto directo, sino el intento. ¿A quién garantizamos la seguridad? Eso está reemplazado por este pronombre. Recuerda que los objetos indirectos pueden ser leeles o métese nosotros. El mayor hizo una seña al sargento. El mayor hizo una seña, objeto directo. ¿A quién le hizo una seña? Al sargento. Entonces, al sargento es el objeto indirecto. Estamos encerrando sobre el objeto indirecto. Lo estamos resaltando. El conducto repitió todo el relato. ¿Qué repitió? Todo el relato. ¿Quién? Al policía. Se beneficia del relato. Él es entonces el objeto indirecto. A Lorenzo no le tiembla la voz. Dice Le. Acá tenemos el objeto indirecto que siempre se reemplaza por Le. Y recuerda que es lo mismo que a Lorenzo. A Lorenzo es Le. Es lo mismo. ¿Qué pasa? No le tiembla la voz. ¿A quién? A Lorenzo. A Lorenzo sería el objeto indirecto. Siempre va reemplazado por Le. O Le. Este reconocimiento corresponde. ¿A quién corresponde? A todos mis colegas. A todos mis colegas. O sea, no es quién reciben el reconocimiento. Sería el objeto indirecto. A las dos mujeres les costó a la vista. Miren, aquí ven Les. Ya Les es el objeto indirecto. También está las mujeres porque es lo mismo. A las mujeres les costó. ¿Qué les costó ponerse de acuerdo sobre aquel asunto? Objeto directo. Y el indirecto. ¿Qué les costó ponerse de acuerdo a las mujeres? Objeto indirecto. El eminente cirujano llamará a su chofer para que lo lleve al puro. En este caso, ¿a quién llamará al chofer? Pero acá decimos lo llamará. Entonces, aquí es un objeto directo. Si no hay objeto indirecto y acá solamente hay objeto directo. ¿A quién llamará al chofer? El cirujano lo llamará. Para que lo lleve, eso sería un sintagma preposicional o sería también en este caso un circunstancial de finalidad. ¿Para qué lo va a llamar? Para ese fin, para que lo lleve al puro. Aquí tenemos un circunstancial de finalidad más no objeto indirecto. Lo ponen para confundirlo porque generalmente los objetos indirectos van encabezados por las preposiciones a o para. Ahora, dejó la ventana abierta. ¿Para qué? Para ver la luna desde su cama. También tenemos un sintagma preposicional, pero tenemos un circunstancial. No es un objeto indirecto. Ponemos acá circunstancial de finalidad. Siguiente. Tú nos dijiste que todo estaba arreglado. ¿Qué nos dijiste? Que todo estaba arreglado. ¿A quién nos dijiste? ¿Quién se benefició de esta información? Nosotros. Nos es el objeto indirecto. Todos mis ahorros los doy. ¿A quién le doy todos mis ahorros? A los pobres. Objetos indirectos se benefician de mis ahorros. Ahorros objeto directo. Nadie me hace caso, dice. Nadie me hace caso. Nadie sujeto hace caso. Objeto directo. Nadie me hace caso a mí. Me hace caso a mi objeto indirecto. Le dije a Cecilia que tú no la querías. ¿Qué le dije? Esto que tú no la querías. Que tú no la querías es el objeto directo. ¿A quién le dijiste que no la querías? A Cecilia. Este es el objeto indirecto. Ella se perjudica de esta verdad. No la quieres. Y lee que es lo mismo. Cecilia. El brillo de las estrellas de esperanza. El brillo de las estrellas da esperanza al alma de José. El brillo de las estrellas. ¿Qué cosa da? Esperanza. Objeto directo. ¿A quién da esperanza al alma de José? O a José. Le da ilusión ver esta parte de la naturaleza. Todo lo conocido era ahora nuevo para el paciente. Todo lo conocido sujeto era núcleo del predicado. ¿Qué cosa era? Era nuevo. Atributo. ¿Para quién? Para el paciente. Objeto indirecto. El escritor preparó. ¿Qué preparó? Los guiones. Los guiones es el objeto directo. ¿Para quién? Para sus actores y amigos. ¿O el director? ¿Quién recibe la actuación del actor? O del escritor, ¿no? Dedicaron a los asistentes canciones escogidas. Ellos, ¿no? Ellos o los cantantes. Sujeto táxico. Dedicaron un núcleo del predicado. ¿Qué dedicaron? Canciones escogidas. Objeto directo. ¿A quién? ¿A quiénes se los dedicaron? ¿Quiénes se beneficiaron? A los asistentes. Objeto indirecto. ¿Te conviene que venga pronto? ¿Qué te conviene esto? Que venga pronto. Objeto directo. Proposición subordinada sustantiva. Con función de objeto directo. ¿A quién le conviene a ti? Tú te beneficias. Objeto indirecto. Me es difícil escoger un esposo entre los hombres del pueblo. ¿No? Me es difícil, dicen, escoger un esposo entre los hombres del pueblo. Me es difícil esto, escoger un esposo entre los hombres del pueblo y objeto directo. ¿A quién es difícil a mí? Me es objeto indirecto. Los motociclistas ponen protectores. ¿Quiénes se benefician? Los vehículos. Nos llegaba agua. ¿Qué nos llegaba? El agua. ¿A quién a nosotros nos beneficia? Aunque no llegaba hasta la cintura por la inundación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no sería mi objeto indirecto. ¿Qué tenemos en las extensiones? Te piden aquí que encuentres los complementos circunstanciales. Por ejemplo, Hortensio apareció enseguida. Dice, apareció. ¿Cuándo? Enseguida. Circunstancial del lugar. Tú lo encierras, lo subrayas, o lo resaltas y abajo colocas. Circunstancial, en este caso, de tiempo. Hortensio apareció. ¿Por dónde apareció? Por el fondo del jardín. Acá tenemos un circunstancial del lugar. Recuerden que en una oración pueden haber varias clases de circunstanciales. ¿Con quién apareció Hortensio? Con un escolta de la quinta legión. Entonces, aquí tenemos un circunstancial de tiempo, uno de lugar, por el fondo del jardín, y uno de compañía. Circunstancial de compañía. Porque dice que apareció con un escolta de la quinta legión. Circunstancial de compañía. En la oración dos, al ingresar encontró, aquí encontró a Carlos. ¿Dónde lo encontró? A la entrada de la casa circunstancial de lugar. Sí lo vas a hacer ya. Subrayas el circunstancial y abajo colocas las iniciales. C.L. Y de lugar, C.T. Si es de tiempo. Pon ese punto tiempo, C.Lugar, C.Modo, C.C. compañía, C.C. cantidad, C.C. negación, C. C.P. afirmación, C.Modo, dependiendo de circunstancial que encuentres hasta la oración 20. En la tarea dos, te piden que encierres solamente el núcleo de los siguientes sintomas. Por ejemplo, aquí será amigo, ¿no? Aquí será muchacho. Encierras. En el número tres, te piden que analices en tu cuaderno los siguientes. Te pide la fórmula sintáctica, ¿ya? Si quieres lo escribes aquí al costadito, si quieres en tu cuaderno, no hay problema. Te piden aquí, cosa, la fórmula sintáctica. Esto te están pidiendo. La fórmula sintáctica. Por ejemplo, solamente primero para que lo hagas, vas a encerrar los sujetos. Yo te lo voy a encerrar rapidito. Aquí es mi tía. Solamente del sujeto te están pidiendo que hagas la fórmula sintáctica. Aquí los amigos de Rocío, aquí es aquel viejo cuento de hadas, aquí es solamente tú, aquí es los ganadores del concurso, aquí es las reglas ortográficas del español, aquí es Luis Alberto Canario, aquí es la doctora Matilda Espinosa, y aquí es apurados como tú. Por ejemplo, si tengo apurados como tú, voy a escribir el núcleo, apurados en mi núcleo del sujeto, ¿cómo tú es mi modificador indirecto? ¿Mis, por qué es modificador indirecto? Porque está encabezado por la función comparativa, ¿cómo? Núcleo del sujeto, rayita, modificador indirecto de construcción comparativa, y se llama MICC. Ya, ya está mi fórmula sintáctica. Mis, y acá la doctora Matilda Espinosa, ayúdame, ya te ayudo. La, modificador directo, rayita, doctora, núcleo del sujeto, rayita, y Matilda Espinosa es la posición, recuerda que cuando hablábamos de un nombre propio hablábamos de una posición específica, ¿ya? Específica. Luis Alberto el Canario, igual misa, tenemos núcleo del sujeto, y el canario es su aposición, solo que como está entre comas le vamos a llamar a posición explicativa. Y me recuerda que cuando estaba en este comas se llamaba explicativa. Ya me entendiste, ¿verdad? Muy bien, las reglas ortográficas del español, ya, yo doy más. Luis, las reglas, las, modificador directo, reglas, núcleo del sujeto. ¿A qué tipo de reglas son? Son ortográficas, ya es de su modificador directo, objetivo. Del español, está encabezado por una preposición, MI. Sí, ¿ya? Está acostadito si deseas. Dicen, tú exageras, solamente hay núcleo, solamente está el pronombre de tú. Nada más, sí lo haces, ¿ya? En la cuatro, ¿qué me piden? Convierte las siguientes oraciones a la voz pasiva, que luego indica el sujeto. Recuerda que para poder pasar una oración de voz activa a voz pasiva, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es ubicar al objeto directo. Los veterinarios vacunaron aquí a más cinco gatos. Mira, yo te voy a marcar todos los objetos directos, y tú vas a convertir este objeto directo en sujeto. Esa es la clave para convertir a una oración de voz activa a voz pasiva. Aquí el objeto directo es a los ministros, aquí el objeto directo es los gastos del personal, y aquí el objeto directo es la ofensa de sus empleados. Entonces, empezamos. Dicen, los veterinarios vacunaron a cinco gatos. Esto lo convierte en sujeto. Cinco gatos, recuerda que el verbo siempre se usa, la pifra ciberbal fueron más el verbo. Los gatos fueron vacunados, ¿por quién? Por los veterinarios. Por los veterinarios. Entonces, aquí tenemos al sujeto. El nuevo sujeto es cinco gatos. El nuevo sujeto siempre va a ser el objeto directo, pero es un sujeto pasivo. ¿Cómo se llama sujeto pasivo? El encargo fue traído, ¿por quién? Por un empleado. Por un empleado. ¿Cuál es el nuevo sujeto? El encargo. ¿Qué tipo de sujeto es el sujeto pasivo? Porque ya la oración está en voz pasiva. ¿Cuál será el sujeto? Los ministros fueron entrevistados por los periodistas. Y aquí dice la cuatro. Los gastos del personal fueron pagados por la empresa. Y en las cinco mis, la ofensa de sus empleados fue propinada por el jefe. ¿Ya? Muy bien. Cinco. Reconoce y analiza a los sujetos en las siguientes oraciones. Te piden nuevamente la fórmula sintáctica. ¿Qué te piden? La fórmula sintáctica. Eso quiere decir cuando te piden que analices. Yo te lo voy a subrayar. Vas a escribir aquí a la costadita la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Mis MD, NS, MI, MD, MD, NS, MD. Dependiendo cómo está el sujeto de la oración. Por ejemplo, aquí solo hay un NS. Porque mi único núcleo es Julio. Yo te voy a encerrar los sujetos. En función a estos sujetos que te estoy resaltando, tú vas a decirme cuál es la fórmula sintáctica de cada uno de estos sintagmas nominales. Recuerden que cuando está el cómo, como nexo, siempre es un modificador indirecto porque esto es una construcción comparativa. ¿Ya? Es un enlace para el modificador indirecto. Sí, como las proposiciones. Miren, aquí tenemos una posición explicativa porque todos están rodeados de comas. Igual en la 8 hay una posición explicativa cuando la posición está rodeada de comas. Aquí tenemos solo el indio. Aquí tenemos vecinos coloridos, varios coloridos ventanales. Importante. Ya, muy bien. Ya te cerré todos los sujetos y todo el costadito solamente tienes que colocar la fórmula sintáctica, que será MDNS. Ya, muy bien, chicos. Hemos culminado. Espero sus tareitas el día de hoy. Gracias por participar. El tema de hoy, entonces, morfosintaxis o los sintaxis y los sintomas nominales. Sobre todo hemos analizado la clase de sintomas y el sintoma nominal en tu estructura y el sintoma verbal también en tu estructura. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias.